Estábamos ahí viendo algunas imágenes de Azares, les quiero presentar, estoy con Tamino André Nassi y director de Azares y Camila Warner, cantante de este sexteto vocal que recién estábamos disfrutando. Primero, gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros. Si quieren los auriculares, así, todo de ustedes, todo de ustedes. Un poco me pongo a ver. Ahí está, a ver cómo, ahí, un poquito de retorno, ¿sí? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Igual se te escucha perfecto. Se escucha perfecto, bueno, bueno. Bueno, contemos un poquito cómo nace Tamino, cómo surge Azares. Bueno, a ver, Azares surge el año pasado, es un grupo que nació en febrero del año pasado. Surge a partir de una inquietud mía y de todas las chicas que están en el espacio, de realizar, por un lado, arreglos desafiantes, que nos resulten desafiantes, y por otro lado, de hacer músicas que a veces están invisibilizadas en la cultura actual. Mucha música, este repertorio que venimos haciendo y que estrenamos el año pasado, que tiene el nombre del espectáculo que se llama Canto en la Rama, recorre músicas del noroeste argentino, músicas más rioplatenses, ciudadanas, músicas populares urbanas, y músicas latinoamericanas más en general. Hacemos de repente joropos, zamba, pero con ese, de Brasil. Pero, bueno, todas esas músicas, me han llegado muchas personas que cuando hacíamos este repertorio me decían, che, qué importante es visibilizar esto, porque no conocía nada de esto, o a veces no tienen el lugar que tienen. Claro, porque tiene que ver con la cultura, con el origen, con la raíz de la música autóctona. Digo, hay momentos que estamos como tan inundados de otras músicas, que son como globales, pero que está bueno rescatar el sentido de que cada lugar tiene su sonido, ¿no? Me parece que hay un sonido propio. Además acá, en Argentina, tenemos una cantidad de sonidos en toda nuestra geografía. Tenemos el noroeste argentino, que tiene la zamba, la chacarera, la videla, tenemos cuyo, que tiene todo gato cuyano, tonada cuyana, tenemos la música del sur, que tiene triunfos, tiene estilos. Tenemos toda la música popular urbana de acá, que tango, vals, milonga, que la milonga también... Que Río de la Plata, es como más triste, ¿viste? El chamamé, el chamamé, el patrimonio cultural, un carnavalito, y tenés la chacarera, por ejemplo. Claro, es como muy, realmente, en ese sentido, en este espectáculo que venimos haciendo, tuvimos que hacer un recorte muy, muy grande, porque no podemos abarcar todo, realmente. Es un montón. Entonces, bueno, nos abocamos a algunas regiones, y después dijimos, bueno, para otro espectáculo, que ya estamos empezando a pensar en hacer un espectáculo todo el litoral, dejaremos... Hacerlo por regiones. Hacer tipo regiones, porque realmente da mucho para hacer. Y otro tema que es muy interesante, es que el formato sexteto vocal es un poco atípico para este tipo de música. Si pensaba en el sexteto, me suena a tango, no tanto este tipo de música, ¿no? No sé por qué, si los seis, las seis voces, son como tres mujeres, como Scammy, vos tú estás sola, ¿no? Somos tres y tres, tres voces femeninas, tres voces masculinas, que me parece muy interesante del sexteto y de la música vocal de nuestro país, que es una tradición y que durante muchas décadas ha representado a la cultura popular con esa sonoridad propia de los grupos vocales y que han sabido llevar grandes maestros y maestras en nuestro país, y que tuvo sus épocas, ¿no? Y sus vaivenes, y a la cual nosotros, quienes amamos nuestra música popular, pero además amamos nuestra música vocal y nuestra música coral, que es un gran acervo de nuestra cultura. Argentina tiene una gran reserva de música, de arregladores, de directores, de tradición coral. Es la que nos mueve, nos moviliza a querer esta particularidad por ahí de... Es una bisagra un poco entre lo que es popular y todo lo que venimos hablando, los ritmos propios de cada una de nuestras provincias, pero a la vez también un pie muy fuerte puesto en lo que es académico, porque la verdad que para ponerse a arreglar, que es lo que hacen muchas veces Camino... Claro, tenés que saber, ustedes son de la universidad, la UMA... Hay un poco de todo. Hay de todo. De hecho, bueno, yo cuando tuve las ganas y la idea, empecé a hablarle a gente que me parece que cante lindo, que es grosa y que conozco. Entonces, a Cami, como ejemplo, la conozco de un grupo en el que hacíamos canciones Silvio y Rodríguez, con arreglos de Eduardo Ferraudi, que se llamaba Capela Nessia, me acuerdo el nombre medio loco para eso, pero estaba bueno y estaba hermoso el proyecto. A Anastasia, que es la contralto de nuestro grupo, explico quizás para quien no sepa... Es menso. Claro, hay una voz que es la más grave de toda, masculina que es bajo, después viene el barítono que está en el medio, después viene el tenor, que es la voz masculina más aguda, y después de las mujeres vienen contralto la más grave, mezzo-soprano que está ahí en el medio y la soprano que es la más aguda. Yo soy barítono, estoy en el medio de las voces graves. Pero bueno, le hablé a Anastasia, que ella es mezzo, que la conocí en la Universidad Nacional de las Artes, que yo hacía canto y ella también. A Maya, que es una de nuestras sopranos, también a Cami es otra soprano, la conozco de estar en un coro, juntos cuando yo empecé a hacer música, empecé con un coro. A Fer, que es nuestro tenor, lo conozco también en un coro, en otro coro. Y a Ale, también, lo conocí en ese mismo coro, que se llama Coro Trilce. Ahí estamos viendo algunas imágenes de este sexteto, azares, vamos a escuchar. Guau, qué lindo. Hay algo que sucede, es inexplicable lo que sucede cuando se amalgaman las voces, es único. Le pasa al que escucha, pero también le pasa al que canta. Es como piel de gallina y algo que te haces uno con el otro. Es muy loco lo que sucede. Yo creo que en este tiempo, lo que vos decías, estamos tan inmersos en la cultura que viene de afuera y a donde los shows últimamente requieren de tanta técnica y tanta cosa artificial, de alguna manera. Electrónica, digamos. Sí. Qué pantalla, qué sonido. Sí, sonido, playback, todo. Encontrarse con este tipo de sonoridades que suelen ser en lugares chicos, nosotros tocamos en lugares, es mucho más íntimo y te obliga un poco a parar la pelota y a volver a lo esencial que tiene el sonido de la voz y de dos o tres voces cuando están juntas y cuando a veces no hay ni un micrófono en el medio. Claro. Es la voz pura y yo creo que eso tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Esa emoción que en algún momento te toma y es lindo escucharlo y por supuesto que es lindo hacerlo. Nosotros estamos enamorados de nuestra música, enamorados de este proyecto y tenemos una invitación para hacer. Tienen una imaginación perfecta, chicos, ustedes. Tratamos, tratamos. Todavía estamos en el camino. Invitación, vamos, tenemos invitación de azares. En marzo vamos a tener nuestra primera fecha, ahora estamos de receso, hay que tener vacaciones también, por supuesto. El 22 de marzo, viernes a las 20 y 30, en Biblioteca Café, que es un hermoso lugar, que es Marcelo T. de Alvear, al 1155. Repito otra vez, por si las dudas. Por favor, por favor. 22 de marzo, viernes, 20, 30 horas, en Biblioteca Café. Es la que queda abajo del Macarita allí. Sí, hermoso es el lugar. Tiene una acústica además hermosa y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cami acá. Casi todo lo hemos hecho siempre a capela y realmente es un gusto poder llegar a un lugar y uno simplemente tiene que cantar. Es eso lo que tenés que hacer. Es eso nada más. Es eso. Vamos a escucharnos un poquitito más, a ver. Vamos a ver esta presentación. ¿Dónde la hicieron? En el espacio El Somco. Es un espacio que ahora se está haciendo cada vez más conocido. Es hermoso también. Que bueno, muy bien. Esto era Fruta Amarga. Eso, la temática quería saber, porque decías un poco de buscar otros temas para cantar, para expresarse. ¿Cuáles son esos temas también? Bueno, a ver. El espectáculo este que estamos haciendo en específico fue una recopilación de arreglos que hice hablándole a varios arregladores que hay acá, muy capos, como Eduardo Ferraudi, Mario Esteban, Javier Zetner. Qué laburo. Sí, es un gran laburo, pero es también muy hermoso. Claro. Y bueno, hice esta recopilación y los arreglos tocaban temáticas diferentes, o sea, las obras en sí sobre las cuales estaban hechos los arreglos tocaban temáticas diferentes, porque eran de regiones diferentes, porque las habían hecho personas con idiosincrasias completamente diferentes. Entonces, como yo lo podría resumir, es que habla de diferentes, como te meten en diferentes situaciones espaciales, de personajes diferentes, incluso habla de la fauna del lugar, de cómo se vive, de cómo son las relaciones entre la gente. Es que a veces tenés como pintando el paisaje, como hablando de amores, como hablando de alguna persona que por algo te impactó y por eso se le hace una canción. Digo, cómo recorre en Argentina el panorama depende del lugar. Exactamente. Acá, digamos, me llegaron justo los arreglos que me llegaron de tangos, eran muy, iban por ese lado, del amor, pero quizás el tango no necesariamente tiene que ir por ahí. Pero después también cantamos Vidal, las chacareras, que hablan de historias del acervo popular, que después se configuran como mitos, ¿viste? O también de animales, se me ocurre ahora una que canta Cami y que dice Tengo una vaquita manzala, vaca más buena, moza. Y habla simplemente de eso. De Marielena Walsh. De Marielena Walsh. Claro, claro, hay que elegir qué autores ir recorriendo. Bueno, un placer conocerlos, Azares, ¿cómo lo siguen ahí en Instagram? Tenemos un Instagram que se llama Azares Exteto, con una S solamente. Azares, como la flor, con una S y una H. Azares, Aza, H, Ares, sexteto. Y pronto tendremos una serie de tres videos que armamos en un estudio. Bueno, estas grabaciones que estuvieron viendo son de conciertos, pero la calidad de esos videos me parece que va a ser superadora. Y en ese sentido estamos apuntando a compartir eso y que les llegue dentro de poco. Que estamos muy contentos. Muy contentos. Bueno, saludos a todos los chicos. Acá ya lo seguimos en Instagram. Entonces hay que seguir Azares y nos vamos escuchando esta canción. Muchas gracias, Nora, por recibirnos y hacernos un lugar. Por favor, un placer. Un placer. Besito. Nos encontramos.